¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Tal vez cuando te pagas es cuando me das arrasco para que te saquen más divertidos. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si es por quererte tanto tú piensas es que te hago al rato lo que haces contra mí. ¿Por qué me haces sufrir? 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 tú me haces sufrir, si es por quererte tanto, tú piensas que te aguanto lo que haces contra mí, por qué me haces sufrir, por qué me haces sufrir, si tú me haces cariño, no seas para conmigo, por qué me haces sufrir, si tú me haces sufrir, si tú me haces sufrir, si tú me haces sufrir, sé, un eclipse que no dice lo va a pasar, está aquí que es más guayoso para no vas a 귀リorrar, naranja ambas caras de angel, eran cinco del centro deaiser, todos ahíambas todos, Dani damos poquitas patas por favor, acá en los monitores, una persona mandan un papelito a 20 a 20 si es es ah si